¡Hola que tal amigos! Mi nombre es Esmer10 y el día de hoy pues estamos en isograft.net Así es, siempre voy a jugar en este servidor entonces Y pues nada, vamos a hacer algunas partiditas en Skywars como siempre Quizá hayan algunos bugs porque según el aviso general, el alert que le dan al isograft O sea el alert que dan los moderadores y los administradores Pues están poniendo los updates, no sé si para la 1.9 pero están poniendo updates Así que pues por eso dijeron que pueden haber posibles bugs al momento de jugar al Skywars Así que pues vamos al Skywars entonces y ahorita volvemos Recordemos también pues que puede salir un dragón, el señor dragón se llama O creo que lo han guiado, la verdad no tengo idea Pero en fin, vamos a ponernos la armadura y bueno yo no lo he pospuesto Vamos a hacer esto por acá, vamos a sacar al perro entonces Vamos a sacar esto, tenemos una espada entonces y cositas buenas Lo primero es vamos a sacarnos esto y vamos a ponernos esto que es una armadura mejor supongo yo Si es que me quedo callado es porque estoy concentrado más que nada Así que pues vamos a por la victoria malzaca Vamos a tratar de hacer esto acá, el caminito sexy Ya han llegado ¿no? Madre mía Vamos a hacer el caminito sexy entonces Vamos, vamos, vamos Vamos, ahí está muy bien, genial Ya dinero Vamos a irnos tal que por acá Ajá, ahí hay un tipo, voy a ir a por él Vamos a por acá Venga Vamos a ponernos esto acá Muy bien Vamos a ponernos la manzana dorada, que se yo Ya, muy bien, genial Vamos a poner por acá entonces Vamos a hacer un salto triple Quizá puedo ir al medio, ya hay alguien en el medio Así que no me conviene Vamos a irnos por acá, vamos a comer Es que la verdad, ir al medio pero justo cuando esté ya el Lo que vendría siendo el cofre misterioso Que sí, hay un cofre misterioso Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Madre mía, que es un team creo Vamos por acá Vamos por acá Ay, Dios mío No, joder Vamos, podemos irnos por acá la verdad Vamos, vamos, vamos Ahí quiero hacer algo, ponerme esto entonces Ponerme esto por acá Ponerme esto por acá Quiero ver los cofres No, no hay A ver, me recupero la vida Me recupero la vida Quiero que se refieren los cofres Cosa que pues tengo más opción Al momento pues de venir hacia ellos Creo que son alianza No, queda uno más Está bastante genial entonces Pero no sé dónde está A ver, refiro los cofres entonces Si nos encontramos algún tipo de Vamos a poner esto por acá Algún tipo de Este De flecha Se puede decir así Pues genial Ok, vamos a dejar toda la basura Y entonces Esto acá que no nos sirve de nada Esto por acá Los huevos Pues lo vamos a dejar ahí Y ya está Vamos entonces por acá ¿Dónde estará el tipo? Ah Vamos entonces Refilando Ando Sacarnos esto Vamos a ponernos esto Vamos Esta madre No está Vamos a ponernos esto acá Y vamos por acá Vamos a ver si acá hay flechas Flechas Quiero flechas Flechas acá No, 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 no Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Venga, 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 venga Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Madre mía Si me quedo callado es por Por Así que estoy respirando así como que traumado Pero en fin Vamos a irnos a otra partida Si tenemos suerte Y nada Madre mía Parece que tenemos Eh A Goku Ok Eh, Goku es Madre mía ¿Dónde está Goku? Eh, Julian No sé qué Así que pues vamos a ver si podemos matar a Julian Eh, Goku Madre mía Así que pues nada Vamos a ponernos todo esto entonces Eh, bueno Quería la verdad Un Una cosilla para Vamos a ver si podemos intentar esto No, vamos a poner esto acá Vamos a ponernos esto acá Ocho entonces Vamos a poner esto al toque Irrompabilidad Provención 1 Vamos a ponernos esto acá en la mano Vamos a poner esto acá en la mano Vamos a ver si tenemos esta Elto Se apoderó Vamos a ver si tenemos esta Es la última partida Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver entonces Muy bien Manzanas Vamos a ponernos el aposión ignifugo Cosa que pues No nos hacemos daño Una espada por favor Una espada decente Vamos a ponernos esto esto, esto acá, y vamos a ir a por todas, ok, vamos entonces a poner esto acá, cosa que pues nos damos por acá eeeh que que de queso vamos por acá por acá llego vamos por acá venga, a ver ponemos esto de acá ponemos esto acá sacamos todo esto, no tenemos la verdad, eeeh tenemos hacha ahhh vamos a hacer esto entonces más que nada para tener algo, algún bloque ok, luego pues podemos quitar el hacha vamos a poner esto por acá, ya tenemos esto acá, vamos a poner esto por acá vamos a ver que se maten son alianzas en serio no, vamos a poner esto acá hmm vamos por acá a la mierda, en serio quiero hacer algo pero están estos estúpidos madre mía, a ver eeeh, no tengo no, no tengo vamos a ponernos esto acá vamos a tomarlo vamos a botar a estos pendejos venga, falta uno vamos a ir por acá entonces ya que pues se fue el pendejo a ver a ver cuando se te acaban tus bolas de mierda tiene una buena espada pero yo tengo una buena armadura a ver tengo otra cosa que no sea si esto acá esto acá quiero ver si si él se va en el medio cosa pues madre mía ya se fueron al medio en serio si, ya se fueron al medio no vamos a ganar esta pero quiero matar a este pendeibis venga, 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 venga venga, a ver vamos a obtener acá su espada ahí está ahí está el pendejo ¿no? ¿qué podemos hacer acá? comer cuando venga ¿qué podemos hacer acá? vamos a hacer acá porque el tipo pues nos va a disparar hasta el final van mía ¿qué podemos hacer? madre mía esperar el cofre refilado a ver si tendríamos lo que vendría siendo el ¿cómo se llama? los cofres refilados quizá pero no tenemos ahora sí refílate cofre antes de que venga el pendejo muy bien tendríamos entonces la flecha que esta oreja es bastante genial y vamos a ver si tenemos pues algún tipo de suerte ponemos por acá vamos por acá vamos a ver los cofres madre mía es en serio es que me va me va a molestar el tipo demasiado a ver ¿qué podemos hacer? ¿tengo pico? no, no tengo pico ¿tú? 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 ¡Venga, vamos! ¡Ay, no puede ser! Es que, a ver, tuvo todo de diamante. Yo tuve, pues, cositas feas. Así que, pues, nada, vamos a llegar hasta acá. Hemos ganado al menos una. Al menos, pues, no nos mató Goku. Mataron a Goku con una genkidama, madre mía. Y, nada, eso ya es todo. Entonces, espero que les haya gustado. Un saludo. Y, bueno, si es que te gusta este servidor bastante genial, pues, lo puedes chequear. Lo voy a dejar, pues, en la descripción del video. Lo que vendría siendo esto acá. Madre mía, que no me sale la palabra. Lo que vendría siendo el servidor. ¿Ok? El nombre del servidor para que ustedes lo busquen. Y, pues, nada, eso es todo entonces. Un saludo y hasta la próxima. Bye.